La honestidad, la responsabilidad y el apego a las normas establecidas como ejemplo de construcción de buen ciudadano. Considerando que este hombre del uniforme RIS ingresó como conscrito a la fila de la Policía Nacional en el año 1985 para obtener el rango de segundo teniente de esta institución en el año 1998, alcanzando los demás rangos hasta su puente invertido en el año 2022, que orientaba el rango de coronel también, servido en distintas plazas policiales como Sabaná, Monca, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y naturalmente Hermanas Mirabal, el municipio de Salseo, dirigiendo varios departamentos siempre apegados a los principios legales y las normas policiales. Considerando que Rolando García Maren, honorable miembro de la Policía Nacional, sirvió por un espacio de 36 años en esta institución, dejando el edad de ser considerado un buen policía y San Pedro siente el honor de haber sido la plaza que le recibió y le agradece sus esfuerzos y colaboración a favor de la tranquilidad y el desarrollo de nuestro querido municipio. Que el coronel retirado Rolando García Maren agrega sus capacidades policiales y comportamiento correcto haber realizado cursos de administración de compañía, formación media y avanzado para oficiales superiores, además de ser licenciado en Derecho y baníter en Derecho Constitucional. Por tal motivo, invita la ley 176.07 del Distrito Nacional y los municipios, así como la sesión número 1 del año 2022 del Consejo de Reidores. El Ayuntamiento del municipio de Salseo y su facultad le resuelve. Artículo único, reconocer como al efecto se reconoce el coronel retirado Rolando García Maren como ejemplo de compromiso, entrega, honestidad, responsabilidad y apego a la ley en su ejercicio como miembro de la Policía Nacional de la 36 ABA Compañía de la Policía Nacional con asiento en el municipio de Salseo. Dado en el día de hoy y firmado, la nueva ley se alcanza al presidente del consejo, con el ministerio de la ley, alcalde la jurisdicción, con el ministerio de la ley, alcalde la jurisdicción y al secretario municipal. Amarillando a las autoridades y a todos los tiempos con la ley de la ley para ser entrega. Gracias.